Esta huaca es un monumento instalado en la plaza San Martín de Quilmes en respeto y honra a los indios que se establecieron acá en el año 1666. Los indios tenían un régimen especial con el cual se organizaban, incluía la figura de un cacique. Y en este lugar tenemos la placa donde habla de Isabel Pallamay y referencia a primer mujer cacique de los Quilmes entre el año 1708 y 1718. Esta referencia la tenemos porque no es muy común que entre los pueblos originarios, entre los aborígenes de la República Argentina, haya caciques mujeres. Solo tenemos alguna referencia entre los indios azul, entre los indios de la tribu de Catriel, con Viviana García. Y no tenemos muchas más referencias de mujeres que hayan actuado como cacique de estas parcialidades. Más teniendo en cuenta los años que se establecieron acá, que fueron aproximadamente entre el año 1666 y 1750, en donde se calcula que la reducción de los Quilmes, la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, se extinguió. Por eso queremos hacer este homenaje, este lugar, a una de las caciques mujeres más importantes de la historia de la República Argentina, Isabel Pallamay. Gracias. Gracias.